... ... Desde abril los ritmos vitales y profesionales de Carlos Alsina han cambiado... ...las madrugadas han dejado de ser un momento de relax... ...sin margen para asimilarlo el periodista se vio al frente del recién nacido... ...más de uno, ya han pasado varios meses pero el proceso de adaptación... ...aún no ha finalizado. Pues yo creo que los primeros días eran un poco de aterrizaje forzoso la verdad... ...y de bum, estamos aquí y a ver cómo salimos de esta... ...y ahora ya yo creo que estamos más en... ...por lo menos yo me siento ya más en mi sitio, más... ...ya no toque el programa, ya es mío. Los oyentes también han tenido que acostumbrarse a oír su voz en una franja diferente... ...algo así como reorganizar su contexto sonoro. Otros seguidores acaban de conocerle... ...y el objetivo es engancharles a las renovadas mañanas de Onda Cero... ...tras más de una década con Carlos Herrera. Los oyentes han hecho o están haciendo el mismo proceso de adaptación... ...que he tenido que hacer yo, y luego están los otros oyentes... ...que yo creo que son los más a los que hay que ir conquistando... ...en los que yo tengo que ir poniendo más atención para conquistarlos cada día... ...que son los oyentes que a mí no me tenían muy trabajado. El equipo que acompaña al SINA trabaja frenético también al otro lado del cristal... ...la esencia de más de uno se ha consolidado... ...aunque el programa nunca deja de evolucionar... ...sabe que el cambio les penalizará en el próximo EGM... ...algo que asume de manera natural. Cada vez cambias el programa, cambias el conductor del programa... ...los contenidos del programa... ...sobre todo cuando es un programa que lleva muchos años en antena... ...lo habitual, lo que sabemos por la experiencia que tenemos... ...quienes estamos en esto, es que se produce una bajada de oyentes. Lo difícil a estas alturas es cuantificar la pérdida de seguidores... ...aunque la confianza es plena en el programa... ...y en su recuperación a más largo plazo. ¿Cómo de grande tiene que ser esa bajada para que nos preocupe? La verdad es que no nos lo hemos planteado, vamos a ver qué sale... ...pero sobre todo vamos a ver qué sale, no sólo en diciembre... ...sino luego en abril y luego en julio... ...y si puede ser dentro de tres años... ...pues ya vamos a ver cómo nos ha ido... ...porque esto siempre es un proceso complicado. Carlos Alsina también se muestra confiado respecto a su particular estilo... ...y lo que la audiencia va a encontrar en su parte del programa. Quien espere que la seña de identidad de mi programa... ...sea una posición ideológica muy marcada y muy militante... ...pues lo siento pero ya le digo yo que no, que no... ...que si es eso lo que está buscando en mí no lo va a encontrar... ...porque nunca he estado en eso y porque además a mí no me parece... ...que ese sea mi trabajo, mi oficio o lo más importante de mi oficio... ...no creo que lo más importante de quienes hacemos... ...programas de actualidad sea opinar. El presentador de Más de Uno valora el trabajo de sus compañeros... ...en el resto de las emisoras... ...pese a ello establece claras diferencias entre su labor... ...y la de sus rivales. Y creo que ese trabajo de casi casi didáctico... ...de explicar bien las cosas... ...para que el oyente pueda hacerse su composición de lugar... ...creo que eso está más en la esencia de lo que yo entiendo... ...que es nuestro oficio... ...que lo de aparecer cada mañana subido al púlpito a dar un sermón... ...pues eso no va conmigo". Tras cuatro horas al SIN hace de su puesto a Juan Ramón Lucas... ...que se encarga del segundo tramo de Más de Uno... ...ambos comparten estudio durante varios minutos... ...y ofrecen al oyente una armoniosa transición... ...pasadas ya las 10 de la mañana.